Desde el sindicato de peones de taxis, protestaron frente a la sede del Consejo Deliberante de la Capital. Reclaman que se trate una ordenanza que prohíba el monotributo en la actividad. No da mal la situación esta, lo están presionando muchísimo los trabajadores para que se hagan monotributistas, algo que no corresponde. Ahora hay una sesión ordinaria, donde si lo pueden tratar al proyecto, algún concejal lo tiene que pedir sobre tabla. No nos olvidemos que Tucumán Crece presentó un proyecto de ordenanza que ya lleva la firma de 12 concejales y tiene el aval de prácticamente todos los bloques. Ahora lo que buscamos es que nos den solución. Alguien se tiene que hacer eco de la problemática nuestra. No puede ser posible que a nosotros, para que seamos choferes de taxis, tengamos que ser monotributistas. El monotributista no es para nosotros, nosotros tenemos que tener razones de dependencia. Todo eso lo están beneficiando los propietarios de taxis, que lo único que hacen es cagarse de risa de los trabajadores, lo están negreando bastante los trabajadores, hay mucha presión, están jugando con la necesidad de los trabajadores, con la familia de los trabajadores.